La cocina, la cocina, la cocina, la vecina que asesina, la oficina con piscina, que fascina, la bocina, que calcina, la porcina, que presina, la resina de tensina, con visina, campesina. Cina, sabrosina, que la encina, patrocina, golosina, medicina, mendocina, limosina, paresina, escopesina, mortesina, la glucina, forencina, coracina, que cocina, esa resina. La sotaficina, tras cocina, esa resina, que asesina, la masiva, la aricina, denticina, con la escina, de lloncina, escopesina, que forcina, la piscina, sabrosina, de visina, circunvencina. Oro de la cena que glucina, la escarcina, cuando da nitro, bencina, salicina, melecina, mefacina, 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 Hora de mi cine, que glucina la escarcina, cuando da nitro, vecina, medicina, salicina, me fascina, que calcina, la vecina, la piscina, limosina, que lucina, la oficina, sabrosina